En Bogotá, las operaciones de la policía en busca de desmanes en la celebración del partido dieron como resultado la detención de 267 personas y el cierre de 14 expendios de licor que violaron la ley seca. No obstante, según su balance hasta ahora, es de una celebración pacífica, afortunadamente. Hemos tenido cero muertos, cero heridos, se han sido conducidas unas 267 personas a la UPJ por estar consumiendo vida de migrantes en la calle o por participar en riñas. Los detenidos son trasladados a las diferentes UPJ de la capital para su reseña judicial por protagonizar disturbios durante la celebración de la victoria de Colombia en el Estadio Maracaná. Varios de los detenidos fueron capturados por lanzar harina y espuma. Otros se dedicaron a robar a quienes celebran la victoria de la selección. Hemos atendido 112 riñas, se han decomisado 55 armas blancas, se han decomisado una buena cantidad de espuma y harina, pero en términos generales ha sido muy buena la celebración. Hasta el momento, 19 establecimientos comerciales y tiendas en el norte de la ciudad han sido sellados y sus propietarios multados por vender licor. La ley seca terminará mañana domingo a las 6 de la mañana. La policía inició una investigación para establecer cuáles locales comerciales en siete localidades. Sus propietarios vendieron harina y espuma, cuya utilización en este tipo de celebraciones está prohibida, que después de los partidos con Costa de Marfil y Japón, fueron la causa de las riñas y agresiones.